Hola, me llamo Tony. Bienvenido al canal Tony Cine, donde hago las compilaciones dinámicas de los errores técnicos y lógicos, agujeros de guión, clichés y sinsentidos de las películas populares. Prometo que va a ser interesante. Y si te gusta, no te olvides de suscribirte al canal para estar al corriente de los nuevos episodios. Cada suscripción me motiva a crear más y más videos para ustedes. ¿De dónde viene el sonido de una llave neumática si los ladrones giran las tuercas con una llave cruzada ordinaria? ¿Y por qué en una toma la limusina está levantada tanto que su rueda está en el aire y en otra está en la posición horizontal? Un solo disparo de escopeta dejó tres heridas, aunque el tiro sale volando como una sola bola. Además, tercera herida más cerca del estómago se curó rápidamente cuando Logan se puso de pie, así que quedó solo dos agujeros. Tenemos a un tipo aquí con el que nuestras armas de fuego no funcionan. Intentaremos vencerlo cuerpo a cuerpo. Si apuntamos con una escopeta a la cabeza de alguien, en lugar de disparar, nos quedaremos parados esperando a que se enoje y comience a amputarlos las manos. Clásico, el arma que cayó al suelo seguramente disparará. Un faro de la limusina se quemó. En el proceso de la pelea, el segundo también se apagó. Cuando Logan saca las balas dejándolas caer en el lavabo, se ve claramente que la segunda herida, supuestamente de un disparo de escopeta, fue hecha con una bala de pistola que voló desde Dios sabe dónde. Y en este mismo lavabo, por alguna razón, no hay ni un rastro de los perdigones, que deberían haber salido de una herida real de la misma manera. Lavarme antes de ponerme una camisa limpia? Claro que no, me la pondré justo sobre la sangre. En 2029, en las calles no hay ni un solo auto más viejo que el de 2017, excepto las limusinas FES, que se ven como si los directivos de Chrysler se hubieran vuelto locos y hubieran contratado a un saboteador como diseñador. Gabriela lleva a Lora no como a un ser humano en el asiento, sino como a un perro en el maletero. El mejor lugar para vender medicamentos ilegalmente es la calle a la vista de todos. Habiendo convertido el auto en un coche del futuro, los maestros de Hollywood hicieron el interior del que cualquier ingeniero de garaje se avergonzaría. Incluso se ve como si le hubieran pintado en el garaje. ¿Por qué le falta una pierna? El héroe no cortó ni una sola pierna en aquella pelea. ¿Cómo es que a un cadáver le falta una mano? Si el tipo con la mano cortada escapó con vida en la camioneta. Podrían al menos haber leído su propio guión una vez más. ¿Y ya que las tuercas que encontraron pertenecen a un Chrysler 24? Porque las tuercas de las ruedas son únicas para cada auto. Como el clarividente Pierce sabe que la enfermera que secuestró a una joven mutante está buscando al superhéroe retirado, sigue siendo un misterio. Oye, sé lo que ocultas, amigo. El actor no dijo nada en la toma. No es un problema, pospondremos la voz encima de la boca inmóvil. Logan entra por la puerta con su chaqueta en la mano derecha, pero al cambiar de toma la chaqueta desaparece. Calvo de por vida Xavier se dejó crecer el pelo. Logan subió la manga del profesor casi hasta la axila. Cuando Xavier cayó al suelo, la manga se bajó por sí solo. ¿Y cómo puede moverse las piernas así? Están paralizadas. Hasta ahora Logan no podía resistir los ataques mentales de Xavier mejor que otros. Ahora puede hacerlo, aunque nunca se distinguía por un desarrollo mental poderoso. Es decir, el guionista decidió olvidarse del final de días del futuro pasado llenos de jóvenes mutantes. Es típico de Hollywood. ¿Y por qué Logan no puede leer la etiqueta? Está ciego o olvidó cómo leer. ¿Y cómo puede un simple analgésico controlar los ataques del profesor? Tenemos que salir de aquí. Sal, ¿quién te detiene? Tienes un montón de dinero. Contrata a cualquiera y lleva a tu lora discretamente. ¿Por qué te pegaste a un tipo que no solo no quiere conocerte, sino que además se ha revelado a los villanos que están buscando a tu lora? Has hecho todo lo posible para que la niña tenga la vida divertida más sangrienta. El bueno viejo periódico de cine, al estilo de el titular bien leído con tonterías en propio artículo. ¿Hago todo lo posible para esconder a Xavier y sé que un cabrón con una protesia sabe su paradero? ¿Por qué trasladarlo a otro lugar de inmediato? Nos quedaremos aquí esperando a que este tipo venga en persona. Además, cuando me ofrezcan irme y dejar al profesor por unos días, ni siquiera pensaré en negarme. ¿Cómo supo Pearson qué motel se alojaba Gabriela? ¿Y dónde están los dueños de este motel y otros visitantes? ¿Los villanos los mataron también? ¿Cómo es que no saben que en una de las habitaciones alguien derribó la puerta y asesinó a una mujer? La policía ya debería estar reuniendo pruebas por todas partes aquí. Otro cadáver vivo que respira. ¿Cómo pudo Lora abrir el maletero y huir sin ser notado por Logan y Caliban, quienes estaban a tres metros de ella todo el tiempo? ¿Ambos son sordos o qué? Clásico, los autos oficiales de todos los malos son enormes jeeps negros. Cuando Pierce toma a Logan por el hombro con su mano dibujada, en sus gafas se refleja la verdadera mano del actor en el guante verde en todo su esplendor. ¿Por qué fue necesario intentar quitarle la mochila a la niña? ¿Cómo podrían poner un montón de autos en el camino después de mostrarlo vacío hasta el horizonte 10 segundos antes? Caliban se sorprendió tanto que hasta el pañuelo que tenía en la cara le salió de debajo del poncho. Puedo creer que la tierra temblaba por un tren cargado, pero por un grupo de jeeps eso ya es demasiado. Logan pone a Xavier en el asiento derecho, después de lo cual el anciano se mueve instantáneamente al izquierdo. Unos minutos después está sentado en el asiento lateral, luego ya en el de atrás. En una palabra se mueve como corresponde a un paralítico. En realidad naciste en 1940, así que en 2029 tienes 89, no 90. El equipo de Pierce son auténticos profesionales. Vimos a esta niña desmembrar a tres hombres armados en 5 segundos. ¿Por qué dispararla con ametralladoras en la primera oportunidad? Dejémosle matar a nuestros otros compañeros y luego escapar sin un rasguño, porque no solo no podemos dar en ella, no podemos dar en la pared frente a nosotros a quemarropa. Ellos ni siquiera pensaron en esposar a Logan cuando ocurrieron tras Laura. ¿Quién podría prever que él vendría en su ayuda y mataría a un montón de nuestros hombres? Debería ser al menos Nostradamus. Tampoco pincharon los neumáticos de su auto. Escapa todo lo que quieras en cualquier dirección. ¿Dónde encontró Pierce ese grupo de matones? En el anuncio se necesitan idiotas con urgencia. Querido ingeniero de sonido, los neumáticos hacen un sonido así en el pavimento seco. Esa tierra es algo un poco diferente. Laura lucha con las manos vacías, pero tan pronto como salta sobre la limusina, ya tiene su mochila. Los agujeros del perdigón disparado a la puerta al principio de la película desaparecieron por completo, pero un momento después regresaron a su lugar. Laura saltó dentro de la limusina a través de la escotilla que se cerró de inmediato. Un par de agujeros de bala en la ventana trasera se convirtieron en cinco en un segundo y vuelven a ser dos en otro medio minuto. Estos motociclistas no vieron una valla pesada arrastrándose hacia ellos, ¿o qué? ¿Por qué chocaron contra ella como ciegos? Llegó la hora del parabrisas, lo dispararon dos veces y se olvidaron de eso. ¿Para qué controlar los agujeros frente al protagonista cuya apariencia nosotros mismos mostramos de cerca? Cada película realista debe tener un clásico trillado con el tren de guión, esperando a que sea posible atajar al héroe para salvarlo de la persecución. Dios mío, los fugitivos se quedaron al otro lado de las vías. Todo está acabado, ahora no los alcanzaremos. En esos tres minutos, mientras que pase el tren, se perderán en el horizonte sin dejar una mota de polvo en el aire. El maquillaje blanco debajo de la nariz se cayó, pero los maquilladores llegaron corriendo y lo arreglaron. El video de Gabriela explota mi cerebro. Estamos trabajando en un proyecto súper secreto. ¿Por qué quitarles las cámaras a los empleados y monitorearlos de alguna manera? Les dejaremos deambular por las instalaciones todo lo que quieran con sus teléfonos delante de sí. A todos les importa un carajo. Todo se pone aún peor. A una enfermera se le permitió entrar en la habitación donde los mutantes demostraban sus capacidades. Luego está a un metro del director grabándolo de cerca y en el quirófano detrás de los cirujanos. Corre por las escaleras tras los guardias grabando suicidios delante de todos. Y al final da vueltas al alrededor de los niños a los que eliminan y graba a Pierce arrastrándolos de las piernas. Entendió el director que la única forma de grabar todo eso era con la capa de invisibilidad de Harry Potter. Pero incluso la capa no habría ayudado a la enfermera a meter las imágenes de la cámara de vigilancia del laboratorio en su teléfono. A menos que también trabajara como guardia de seguridad ahí. ¿Y cómo es que Gabriela habla encima de la grabación? ¿Editó este video justo en el teléfono en el motel y luego agregó la voz? ¿Y cómo sabía que después de su muerte Logan encontraría su teléfono para ver ese video? ¿Y por qué no le dijo ni una palabra sobre la grabación mientras estaba viva? Y si bien al caso no le mostró todo esto desde el principio para convencerlo rápidamente. Un auto agujereado con balas no llamará la atención de un solo pole. Incluso si recorres todos los Estados Unidos, nadie te dirá ni una palabra. Es una película muy famosa Laura, tiene casi 100 años. ¿Crees que 76 es casi 100? Si todos están paralizados, ¿por qué la mujer en la máquina traga monedas gira la cabeza en todas las direcciones? Todos se olvidaron de decirle que iba a pasar en esta escena. ¿Qué pasó con la persona que presionó el botón? Debería estar frente al ascensor ahora. El villano apuntó el arma hacia la habitación, luego al pasillo, luego de nuevo hacia la habitación. La parálisis afecta todo el cuerpo, excepto los músculos de los globos oculares. Son especiales. Hasta ahora, Laura se lanzaba sobre los enemigos como un animal rabioso. Durante la captura de Xavier decidió ser una buena chica. Y por su conducta ejemplar, los villanos ni siquiera la esposaron. Si Xavier afecta la mente de una persona, ¿por qué estos tipos a los que Logan perforó los cráneos no caen inmediatamente al suelo? ¿Qué los mantiene a pie después de la muerte? ¿El guión mal pensado? ¿Por qué una criatura con regeneración absoluta desde el nacimiento tiene una cicatriz en la frente? Cuando se cortaba la mano, todo se sanaba en un segundo, sin dejar cicatrices. Conducir un auto viejo está bien, pero una carcacha de hace medio siglo, estamos en 2029. No hay nadie en la carretera por delante, en la toma siguiente, un camión no tripulado de repente aparece de la nada. Oigan, muchas gracias por lo que hicieron. ¿Podemos invitarlos a comer? No vivimos lejos de aquí. No, gracias. Sería maravilloso. Nos están buscando los asesinos que pueden cortar a todos los que están cerca de nosotros, así que sí, comeremos con ustedes con gusto o incluso nos quedaremos a dormir. El héroe se presentó a los nuevos conocidos como James Howlett. Xavier lo llamó Logan, pero todos fingieron no oírlo. Tal fuga no se elimina girando una tuerca a un cuarto de vuelta. Alguien cerró el agua fuera de la pantalla. El clon malvado de Logan con los hábitos de Terminator por alguna razón se queda en la puerta durante un minuto y medio, escuchando las efusiones de Xavier, en lugar de matarlo de inmediato. Los cineastas colocaron las imágenes de la vista desde los ojos del clon detrás de él. En una toma la bombilla está apagada, en otra al revés. Mi gemelo malvado se lleva a Laura delante de mí. Le dejaré ir a donde quiera. Tal vez me haya parecido. ¿Y por qué este clon se arrastra como una mosca muerta? No debería hacerlo lo más rápido posible. Milagros de la producción. Vimos claramente como el clon mató hasta el último de los oponentes, después de lo cual nos muestran la escena de la muerte de Xavier con los sonidos de la pelea furiosa de X-24 con el aire durante 40 segundos completos. Y luego resulta que dos muertos están de pie de nuevo, por lo que hay que matarlos por segunda vez. Sí, el mejor lugar para guardar granadas es al alcance directo del prisionero y organizar los fuegos artificiales. Y por supuesto, hay que volar a los enemigos solo después de advertirlos adecuadamente, para que tengan tiempo para saltar del auto. Pierce y su asistente, quienes salieron volando de la furgoneta sanos y salvos, se retiraron hasta el final de la escena. Probablemente corrieron llorando hacia el maíz. El pecho de adamantium se perfora por la maquinaria agrícola de aparentemente super adamantium. Nunca creeré que un hombre que hace un momento fue capaz de conducir y disparar, muera un cuarto de segundo después de caer al suelo. Los cineastas podrían haber quitado la cámara del reflejo en las gafas de Lora. Es bueno que Logan siempre lleve una pala consigo, en caso de que necesite enterrar a alguien. Tan pronto como el auto de nuestros héroes falló en un lugar aleatorio fuera de la ciudad, en el mismo segundo, a unos metros de distancia, apareció otro, con las llaves dejadas en el encendido, por supuesto. Es extraño que no lo pusieron convenientemente en la carretera. Una niña que fue criada en un laboratorio y no tiene ni idea del mundo real roba autos y los conduce sin problemas. Las enfermeras le enseñaron. El suburban de los años 70 no era suficiente. Ahora en 2029 también tenemos el bronco de los años 60. ¿Qué sigue? ¿Fort T? El punto con estas coordenadas está ubicado en las tierras llanas y boscosas, en las que no hay cañones ni montañas. Creo que estos asesinos natos, criados artificialmente en el laboratorio, no difieren mucho de los niños bonitos normales. ¿Ves el bosque? Son 13 kilómetros de caminata hacia allá. ¿Y ves ese sendero? Esa es la frontera. El punto con estas coordenadas no está a 13 kilómetros de la frontera con Canadá, sino a dos como máximo. El auto estaba detrás de unos arbustos. Ahora alguien la movió a un lugar completamente diferente. Logan vio un convoy de coches a 13 kilómetros de distancia. Se activa un teletransportador mágico y ya está galopando por el bosque a 100 metros de ellos. Y nunca nos mostraron a Logan saltando por el acantilado que solo se puede bajar con un cabrestante. El niño gordo está siendo perseguido por dos villanos. Al cambiar de toma, uno de ellos desaparece. Idiotas, no deben quedarse mirando a esta chica haciendo caras siniestras, sino deben doblegarla o dispararle antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Maldita sea, si esta chica sabe hacer trizas a la gente en un segundo, ¿por qué no lo hace con todos los perseguidores? A un montón de árboles aquí resolvería el problema en cinco minutos. Logan disparará a Rice con su mano derecha. Un minuto después resulta que con la izquierda. Ahora es un buen momento para soltar al clon malvado. Mientras los niños mataban a los soldados, no lo necesitábamos en absoluto. Lo dejamos en el camión sin hacer nada. ¿Cómo puede Logan presionar al clon super fuerte contra el suelo de esa manera, si en principio no puede presionarlo más que su propio peso? ¿X-24 no puede levantarlo en el aire o qué? Pierce tiene las manos junto al cuerpo, sacudiéndolas delante de sí. En lugar de un villano principal, tenemos a un tipo indefenso que no hizo nada importante durante toda la película y que al final fue matado por los niños que lo envolvieron con hierba. Amigos, si hubieras usado tu habilidad durante la persecución cuando eso fue realmente necesario, ¿valdrías tu peso en oro? Otro tonto de cine clásico que en vez de huir del lugar peligroso en dos segundos, pisotea aturdido con la boca abierta esperando a que lo aplasten. Bueno niños, ¿ayudarán a Logan el oro a lidiar con el clon como lo hicieron con Pierce? Diez pueden vencer fácilmente a uno. ¿No? Bueno, como quieran. Oigan, eso ya es demasiado. Una vez Wolverine recibió varias balas de adamantium en la cabeza a la vez y simplemente perdió la memoria. ¿Por qué ahora una sola bala hace la misma cabeza volar en pedazos como una sandía? ¿Y cómo puede el adamantium romper el material de la resistencia igual? Es lo mismo que cortar leña con un hacha de madera. ¿Por qué Lora tiene sentimientos tan profundos por Logan y llora por él como por su propio padre? A él le importaba un carajo Xavier Wolverine. No hablaba con Logan durante el 75% de la película y cuando comenzó se pusieron a ladrar como perros. ¿Cuándo eso logró convertirse en algo que le hizo preocuparse tanto? Lora tiene una lágrima en la mejilla, luego un moco debajo de la nariz, luego una lágrima en la mejilla de nuevo. Por cierto, con todo respecto, cortaría la toma con el moco por completo. Wolverine es un alcohólico, Xavier está loco, los X-Men están muertos y el sol es una maldita linterna.